¿Qué ha pedido, racita? ¿Cómo están? Señores, soy Malcapón Y señores, bienvenidos a un nuevo gameplay de World of War Este gameplay, antes de irme a los temas más interesantes para ustedes Este gameplay, señores, les metí un... Yo creo que es de los... Siempre me pasa que cada Call of Duty... De hecho, me pasa muchas veces que cuando hago el pinche gameplay sasasazo No lo grabo y la cago, pero este es la excepción, señores Vean nomás que... Che, metido, no, 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 de riata les puse Y con mucho orgullo, señores Pero bueno, ya lo verán en el gameplay Por otro lado, raza Este... Bueno, ya, señores, ya finalmente está el nombre del canal comunitario Aquí en la descripción, miren, ahí estoy actualizando para el Armored Kid de Battlefield Va a haber videos más al rato o un pinche like, pinche en su madre Este... Ya está el nombre del canal comunitario, señores Ya vamos a empezar con eso Disculpen la tardanza No, no la disculpen, qué malo Pues es que han andado bien ocupados, ahora se han andado súper ocupados Y pues más o menos yo soy el de la... Bueno, no más o menos, yo soy el de la fucking idea De traer esto hacia ustedes, ok Y bueno, señores, el nombre es Gamers Unidos ¿Por qué Gamers Unidos? Porque sí Porque es el nombre que nosotros elegimos Porque es lo que queremos Queremos una comunidad unida Queremos que tanto el público como los youtubers se unan Para lograr una comunidad chingona Y llevar una bonita relación Aunque muchos güeyes no la quieren Y aunque muchos güeyes se la pasen criticando Y etcétera Bueno, de eso se trata, señores En donde vamos a crear una comunidad Y todos esos güeyes que están criticando Los vamos a mandar a chingar su madre Y bueno, racita Gamers Unidos Ya está, ya está el canal Aquí está el canal en la descripción Ahí sí les voy a pedir Por favor, señores Suscríbanse Si les interesa Este... Poner una... Una comunidad Una pauta Poner un... Un rating Poner un estándar En calidad de video Señores Por favor, suscríbanse Ahí que ustedes van a ser los jueces De cada video que se suba ahí Todavía no vamos a empezar a subir videos Porque vamos a preparar lo que es el background Vamos a preparar el intro Y vamos a decir Cómo madre los pueden empezar a mandar Porque tenemos que controlar eso Ok Vamos a ponerle mucho empeño Duxa, Tumtum y yo Para sacar ese canal adelante Para que... La gente que nos siga El ejército maldito Se suscriba a ese canal Porque son los jueces, señores Los jueces de... Que ahora sí Este... Van a decir Mira, este güey se iba De la pena Este güey no Este güey me suscribe Este güey no Este güey apesta Sabes qué carnal Mejora esto, hace esto Los jueces van a ser la racita Ese canal Y de una vez lo digo Para que no se les va a meter Le día a la cabeza No es ni mío No es ni de Duxa No es de Tumtum Ese canal es de ustedes Y para ustedes Y de ustedes depende Si el canal progresa o no A mí me vale madre Si el canal se muere Ok Yo nada más voy a cumplir Con mi chamba Con mi último granito de arena Que voy a poner Para esta comunidad Para el último granito de arena Para ayudar a la gente Ok Va a ser Simplemente Ser un administrador Ser un manager De ese canal En cuanto a qué En cuanto a ustedes Van a mandar gameplays Y nosotros los vamos a subir No más vamos a checar Las características Que todo esté bien Que no tenga copyright Vamos a ver sus canales Un poquito Para no sé Los requisitos Que los requisitos Nada más es Pues que tengan Algunos videos previos Realmente ¿Para qué? Pues para que demuestren su calidad No queremos que sea El primer video que suban A su canal Que lo suban de nosotros Eso no Tienen que tener previamente Algunos videillos No sé Unos 10 Los suscriptores No importa Pero pues por lo menos Para que la gente que vaya Ve tu video Ve tu video ahí En Gamers Unidos Pues de ahí vaya a tu canal Y vea Que más traes En el Morral Y de ahí ya haga Una crítica constructiva Y te digan ¿Sabes qué? No vales verga Para este pedo No mames Eres el próximo Willyrex Y eso se va a tratar Racita Entonces ahí está El nombre del canal No se desesperen Poco a poco Vamos a ir A muchísima gente Interesada Y muchos Interesados Que gente interesada Es la que dice Que pedo Cagón ¿Cómo vas? Y los interesados Es Que onda Me encantan Tus gameplays Eres lo mejor Oye güey ¿Cuándo vas a abrir el canal güey? Para mandarte a Miguel Play Yo no me río Ahora si digo A estos hijos de la verga No hay pedo Como en todo Hay gente interesada No le puedo gustar a todos Pero bueno De lo mínimo No sean tan putos cínicos Ok Más adelante señores Vamos a decir Cómo Cómo van a mandar Sus videos Y ver quiénes Lo van a seguir La teoría sería Subir entre KTM La teoría sería Subir entre Uno y dos videos diarios Ok Para que ustedes Vayan diciendo Digamos A media tarde Y uno en la noche O sea El mejor de los dos Que sea el del horario De la noche Y el otro Se lo ponemos en la tarde Y bueno señores Ustedes van a decidir Qué pedo Ok Pero más adelante Vamos a hablar un poquito más Acerca de cómo Los van a mandar Acerca de Qué debe llevar Requisitos El intro del canal Etcétera Etcétera Y todo eso Y bueno Recita Espero que este proyecto Sea para bien Espero que no se cague El proyecto Si se caga Yo ya la verdad No voy a meter las manos Para nada Y voy a dejar que hablen Y que digan Es que Al Capón Ya no ayuda Y no sé qué Porque la verdad Ya me va a valer a madre Y me lo voy a rascar Los pinches comentarios Como me lo rasco ahorita Puta madre Espérate Ok racita Bye bye Que me están hablando Por teléfono Aperto Aperto Gracias.